SINERGIA 2024 LA GARFIELD TOROMATA TONGA CONGA PALGUR LOS CAMER CARINA GALICIA MIRROR REVELATIONS THE QUIET BROTHERS TITZE MALAMBÉ 5 DE OCTUBRE 12 DEL DÍA SINERGIA 2024 CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES GOBIERNO DE MÉXICO CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES